Ropes el corazón y luego dices que yo, soy culpable de tu dolor Después que tú misma dijiste, que cansabas, estabas desde amor, desde amor Sí, ahí te va, yo la vida ya, yo la vida ya, yo la vida ya, yo la vida ya, sí señor Exclusivo, cristianabelamato.com.ar Y volviste a arrepentirme, olvídate de mi amor, por favor Pero no, 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 culpable no soy Exclusivo, cristianabelamato.com.ar Culpable no soy, no soy, no, no soy Ay, mi amor, sí señor ¡Ey! ¿Qué me pide que está? Ahí va, muy bien Exclusivo, cristianabelamato.com.ar Culpable no soy No soy Porque te di todo mi amor No soy Pero no, no, no Culpable no soy Pero no, no, no Culpable no soy No soy No No soy Exclusivo, cristianabelamato.com.ar